Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fabio Gómez, quien nos está acompañando en el desarrollo de este curso de Logística Inversa para la Incorporación de Operaciones Mucho Más Eficientes. Para el desarrollo de esta temática, a partir de los textos que ustedes ya han venido desarrollando a través de las lecturas que están montadas en la plataforma y de los enlaces web, que nos sirven como ayudas académicas en las cuales nos vamos a ir identificando esos diferentes aspectos que nos conlleva al ejercicio de cómo implementar un proceso de Logística Inversa dentro de una organización. En primer lugar, queremos como identificar ese concepto que nosotros venimos articulando a través de la noción o de la conceptualización de qué es la Logística Inversa. En primer lugar, nosotros debemos identificar que todas las organizaciones, teniendo en cuenta estas coyunturas, estos problemas que se están presentando en la actualidad, que pueden ser culturales, sociales, políticos, económicos y más que todo ambientales, las empresas empiezan a darse cuenta o a tener una preocupación por su entorno, por su medio ambiente, por el lugar que lo rodea. Y simplemente una de esas intenciones de recuperarlo, de mejorarlo, de mantenerlo, es a través de un proceso de Logística Inversa, donde nosotros a través de los diferentes textos nos hemos dado cuenta que la Logística es un componente que lo manejan las instituciones, las empresas, el sector productivo, con el fin de recuperar, de mejorar esos daños que se han generado o que han sido provocados por una gestión inadecuada de esos recursos que se están produciendo desde las empresas. Y muchas veces esos recursos que llegan hacia el cliente, de alguna u otra forma, son desperdiciados, son desechados, ya no son utilizados o muchas veces son cambiados. Y entonces estos productos que ya no tienen un valor, pues tendrían como una finalidad, como un concepto de basura. Pero la Logística Inversa es que las industrias, las empresas, empiecen a buscar este tipo de ejercicios en los cuales se pueda hacer un proceso de recuperación de estos materiales con el fin de volverles a alargar su vida útil. Aquellos materiales o productos que ya se han desechado, que ya son inservibles, pues puedan tener un nuevo valor comercial, un nuevo valor que se los pueda retrabajar, se los pueda reutilizar y posiblemente puedan servir como insumos o materiales de producción de otro tipo de industrias o bien sea un proceso de reciclaje para las empresas productoras o generadoras de estos conceptos. Entonces es así como se puede llegar a darles un potencial a estos productos que muchas veces ya los consideramos desechos. No dentro de la planta, sino a nivel, después de un proceso de comercialización. Entonces dentro de este ejercicio que nosotros habíamos empezado a observar, podemos identificar que se empiezan a manejar unos lineamientos y una integralidad con otros conceptos como la economía circular, otro concepto de economía de naranja, por ahí entra un concepto de tecnologías disruptivas, las cuales hacen que estos productos puedan regresar nuevamente a las empresas y para eso se tiene como un complejo o un ciclo, cierto, de vida de este producto, en los cuales si nosotros analizamos la gráfica que estábamos presentando, podemos identificar que la industria lo que se encarga es de generar o desarrollar nuevos productos para su proceso de comercialización, los cuales estos van a tener una cadena de suministro, o sea, van a tener un desplazamiento hacia los clientes, un desplazamiento hacia los consumidores finales, hacia la persona que lo va a utilizar. Y para hacer esto, en este ejercicio de transporte, pues el producto va a tener unas características de desplazamiento, va a tener unos costos que son pertinentes para la misma industria, para poder llegar a un lugar, a un estante que va a ser de... el producto va a estar exhibido, el producto va a estar en un ejercicio de comercialización, o podemos llamar llegar al producto hacia un mercado, que es aquel lugar que puede ser virtual o puede ser físico, donde confluye tanto una oferta como una demanda. Entonces es aquí donde llega nuestro cliente, nuestro cliente llega como aquel personaje o aquel actor que hace parte de esta cadena de suministros, el cual adquiere bajo unos requerimientos, bajo unas necesidades. El cliente después de comprar su producto, él tiene unas opciones de utilizarlo o de, sí, de trabajarlo a su mayor aprovechamiento hasta que el producto, de cualquier forma, ya va a perder un valor porque va a generar un residuo, una basura, un desecho o el producto muchas veces ya queda inservible. Entonces este es el ejercicio donde ya empieza a hablarse de ese proceso cíclico, ¿cierto? O circular, donde las industrias hacen un ejercicio de recuperación para poder reciclar o reusar esos materiales que el cliente los está desechando. ¿Para qué? Para volver a tenerlos como materia prima de este proceso y así se genere un círculo de actividad productiva. Entonces así evitamos el famoso concepto de la economía lineal, ¿cierto? Que era comprar, perdón, producir, usar y tirar, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos identificar diferentes, digamos, graficaciones que se nos pueden generar en torno a un ejercicio de logística inversa, ¿cierto? Uno de ellos que es lo que se está trabajando en este primer módulo, lo pertinente a la economía circular, donde se hace un proceso de extracción de esas materias primas. Esas materias primas llegan a un ejercicio de procesamiento, generación de piezas, su posterior ensamblaje, se hace un uso y muchas veces tienen una finalidad. Pero pues la idea es que nosotros volvamos a recuperar ese tipo de materiales para que sirvan como insumos de otro proceso. Si nosotros nos damos cuenta en la gráfica o en la figura que estamos presentando, nos deja una inquietud, o sea, nos pone como analizar qué está pasando en la actualidad. Todo el proceso, todo el tipo de procesamiento que se está generando, las grandes industrias que pueden ser muchas veces unas industrias, si lo hablamos desde el concepto de cuántas industrias o qué tipo de industrias existen, podemos mencionar que entre el 75 y el 80% de las industrias a nivel global son empresas alimentarias. Pero existe otro porcentaje de industrias que tienen otro tipo de finalidades, transportes, educación, metalmecánica, petroquímica, entre otros aspectos. Y entonces esto hace que todas estas industrias empiecen a utilizar recursos naturales para su transformación. O sea, empiezan a utilizar esas materias primas que prácticamente vienen o son generadas de un sector primario. O sea, lo podemos encontrar en un sector agrícola, pecuario, forestal, minero, hidrobiológico. Pero hay un concepto que se está generando, que muchos de estos recursos no son permanentes, no se mantienen siempre en disponibilidad, sino que poco a poco se nos están agotando. Y esto hace que entonces las empresas tengan como ese interrogante de preguntarse, bueno, ¿y el día de mañana con qué vamos a producir si lo estamos agotando? Entonces aquí es donde empieza a generar ese concepto. Si nosotros como industrias empezamos a observar que nuestro futuro vaya hacia una tendencia hacia el lado izquierdo de la gráfica o hacia el lado derecho. ¿Será que lo utilizamos y lo cuidamos y lo protegemos y lo preservamos? ¿O lo empezamos a exprimir o a utilizar o a explotar al 100% hasta que este se acabe? Y pues ya los demás o las generaciones venideras, pues allá verá cómo lo van a desarrollar. Entonces, frente a esta reflexión, salen como esos conceptos que nosotros encontramos. Y ustedes que manejan la parte ambiental, la parte productiva, se dan cuenta sobre esos conceptos del desarrollo sostenible, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y otros conceptos que ya van relacionados como a este ejercicio del cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros podemos identificar que la logística tradicional que se encargan las empresas es un ejercicio orientado como al consumo de los recursos, la generación de esos costos, identificar, bueno, aquellos sobrecostos que se pueden generar y buscar unos canales de información, de comunicación que son lineales, que pueden ir desde la parte de los proveedores hasta el cliento, desde el cliente hacia los proveedores. Entonces ese intercambio, ese encadenamiento que se va desarrollando de una cadena de suministro, ¿cierto? Empiezan, o sea, las empresas a identificar puntos muy importantes de decir, bueno, ¿qué está pasando con esos productos que nosotros como productores le estamos entregando al cliente y él ya los desecha? ¿Será que estamos teniendo una noción ambiental? Entonces aquí es donde empieza a generar que no solo la cadena de suministro es utilizar o planear qué tipo de material vamos a hacer, hacer el ejercicio de adquisición de los materiales, buscar un proceso de almacenamiento o de stock, de inventarios, hacer una cadena de distribución y luego que llegue hacia el cliente. Y bueno, pues, y si no es conforme, pues la idea es volver a recoger todo ese tipo de productos. Pero entonces en este caso es empezar a darnos cuenta cómo podemos mejorar esa cadena de suministros. ¿Qué cambios le podemos empezar a hacer para que esta cadena de suministros, al igual que un sistema productivo, empiece a tener procesos de retroalimentación, unos procesos de feedback, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estos ejercicios o estas trayectorias empiecen a darle un giro a ese sistema productivo de la logística. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a buscar las empresas? Primero, hay que buscar hacer feliz al cliente, hay que satisfacer en todas esas necesidades que las personas están desarrollando. Segundo, bueno, buscar algún método, algún mecanismo de que esa cadena de suministro sea mucho más eficiente. ¿Cómo hacer para que ese producto, uno, pueda hacer, demore menos tiempo en llegar al cliente, que tenga una calidad adecuada, una calidad que el cliente necesita, que utilice materiales que puedan ser reutilizables, que puedan ser reusados de alguna u otra manera. ¿Cómo podemos ganar más hacia el mercado? O sea, ¿cómo nos podemos nosotros posicionar hacia un entorno identificando que nuestros procesos son procesos limpios, procesos que van a favor del medio ambiente, que se está haciendo un ejercicio de reutilización, mantenemos unos procesos estandarizados y demás? Entonces, hay que ponernos como a pensar, y ese es el ejercicio mental que se están haciendo ya las empresas de desarrollar como ese interrogante del cómo lo vamos a hacer. Y muchas veces el sistema productivo occidental empieza a tomar modelos de empresas, compañías orientales y empezamos a hacer copias. Empezamos a tratar de ajustarnos como a esos modelos de grandes industrias para empezar a hacer réplicas. Bueno, ¿cómo lo están haciendo ellos de esa manera eficiente para poderlo yo adecuar dentro de mi empresa? En parte es un ejercicio muy bueno de hacer esos ejercicios de espejo. Entonces, ¿cómo puedo copiar o cómo puedo identificar esos aspectos positivos que manejan otras empresas a nivel de oriente o a nivel de, en este caso, a nivel europeo? O de pronto, empresas que manejan conceptos de rapidez, ¿cierto? Como lo hacen las americanas. Pero, pues, en este tipo de ejercicios, no solamente es identificar cuáles son esos aspectos, porque ellos manejan unos contextos muy diferentes. Entonces, las empresas de nuestras regiones, las empresas de nuestros contextos deben también darse cuenta cómo es ese ejercicio de producción, cómo es ese ejercicio de distribución, cómo es ese ejercicio de atención tanto a un cliente como también mantener un proveedor y demás aspectos que se manejan a lo largo de ese ejercicio de transformación. Entonces, aquí por eso empezamos a mirar cómo está esta ruleta de la economía circular en los cuales ya existen unos procesos puntuales en el ejercicio de transformación, cómo es el ejercicio del diseño, o sea, el diseño que entra en la parte del diseño. Es cómo nosotros podemos generar nuevos productos, pero orientados hacia las necesidades del cliente. Ya podemos identificar que existen unas mega tendencias en el entorno los cuales se buscan productos que sean de fácil transformación o de fácil utilización, de fácil tratamiento, de fácil cocción, ¿cierto? Que sean productos instantáneos. Ahora hay una preocupación por la cuestión de la salud. Entonces, ya hay productos que se están buscando que sean productos fortificados, productos que generen otros beneficios aparte de esos nutricionales o de los productos o con la finalidad que nosotros en algún momento lo estábamos buscando. Entonces, esos departamentos de diseño empiezan a utilizar, a buscar materiales, pero la idea es que en este ejercicio de la economía circular es que la empresa empieza a buscar un concepto de productividad. Y cuando se habla de productividad estamos manejando conceptos tanto de eficiencia como de eficacia. Ante ese ejercicio de la eficiencia es mirar cómo puedo desarrollar una actividad o un producto, un proyecto utilizando menos recursos, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de ahorro, de minimizar costos? Entonces, desde aquí ya empieza un ejercicio de economía circular para luego pasar al proceso de la transformación, a la producción en serie, en masa, porque frente a esas características o a esa ampliación del mercado donde las empresas ya empiezan a tener muchos clientes, hay que generar producción en serie, producciones lineales, producción superior a las ocho horas de trabajo. Y entonces esto hace que las empresas empiecen a utilizar más recursos, ¿cierto? Llámese recursos energéticos, recursos de agua, recursos y demás, porque empiezan a aumentar las producciones. Sistemas de embalaje, o sea, utilizar cartón, plástico y demás, para que esos productos se puedan desplazar a los clientes que sean, bien sean locales, regionales o nacionales o internacionales. Entonces, en este ejercicio de la producción es muy importante tenerlo en cuenta y empezar a identificar, bueno, qué aspectos se están generando dentro de la producción. Entonces, identificar maquinarias, tecnologías que se están utilizando para hacer este tipo de procesos, tiempos que se están desarrollando, movimientos, cuántos operarios estoy manejando y lo principal, con qué materia prima o qué materiales estoy trabajando. Una vez que se tiene ya el ejercicio de la producción, pasamos al ejercicio de la distribución, que esa distribución es cómo llegar o hacer llegar mi producto desde mi empresa hacia los clientes o hacia los distribuidores o hacia los almacenes medianos o pequeños o pueden ser grandes almacenes, los cuales son como ese punto de acceso entre el cliente y mi producto. También tenemos que tener en cuenta el ejercicio de cómo es el consumo de la utilización y la reutilización. Hay empresas que ya están identificando esos clientes que son muy puntuales, los cuales la empresa llega directamente hacia el cliente, pide los residuos, los desechos y hace un intercambio, o sea, hacen unos descuentos por si usted me entrega los recipientes del producto que yo estoy empacando, yo le puedo hacer un ejercicio de descuento en la próxima venta. Entonces, esto hace que ya se empiece a generar uno, fidelización con el cliente, pero dos, ya tengo una concepción o una preocupación también por el medio o por el entorno. Entonces, esto hace parte del ejercicio de la economía circular. La recogida, cómo se puede hacer ese proceso de ir a utilizar esos productos, cómo los puedo traer nuevamente a mi empresa y pues finalmente como el ejercicio de reciclaje, identificar qué es lo que sí me sirve y qué es lo que no me sirve. Entonces, ya tratar de utilizar lo que más se pueda. Dentro de un ejercicio productivo siempre se había hablado que un proceso tiene unas entradas y unas salidas. Frente a esas entradas están todos los materiales que incluyen hacia esa interacción de elementos, materiales, sistemas antrópicos y demás que puede ser hasta con la utilización de energía para generar un producto y se tomaba como el producto y el desecho. Pero ya bajo estas nuevas metodologías, estas nuevas tendencias, no solamente se generan productos, sino se generan subproductos, coproductos y de pronto materiales que pueden ser de reuso, reutilización dentro de la misma empresa o finalmente los podemos utilizar después de que sean utilizados por el cliente, ¿cierto? Entonces ya se ha mencionado, ustedes identificaron dentro de las lecturas cuáles son esos conceptos básicos que hacen parte del ejercicio de la logística inversa. Entonces, cómo se maneja el concepto de productividad o cómo se aumenta la productividad o cuál es esa tendencia de las empresas a buscar su productividad buscando o la implementación de una logística inversa, manejar el concepto de la eficiencia cuando hablamos de la utilización de recursos, minimizar la compra de esos recursos, ¿cierto? Pero siempre mantener como esos insumos o materiales que pueden estar a lo largo de esa cadena de suministro. Pueden ser materiales que se reutilicen desde el ejercicio de la adquisición, del ejercicio de manejo de inventarios, productos que se puedan generar dentro de la línea de producción, productos que están ya finalizando el proceso de empaque o almacenamiento final, cuando se genera la distribución, cuando se genera el consumo y cuando se los desecha simplemente por el cliente. Cuando hablábamos de la parte de la contabilidad de los costos, o sea, cómo esto, hay una relación directa entre los costos de producción y el ejercicio del tratamiento de esos residuos, de esos desechos, o sea, de cómo esto a mi empresa me va a generar un impacto positivo hacia mis ingresos, ¿cierto? La parte de la gestión financiera, que es muy importante, que esto viene acompañado también con una, cuando hay una orientación y cuando hay esa facilidad desde la administración de poder involucrar o de poder trabajar con este tipo de estrategias, podemos llamarlas estrategias a favor del medio ambiente o estrategias productivas, ¿cierto? La parte de los activos, de los pasivos y demás aspectos que hacen parte como de ese ejercicio contable dentro de los departamentos que hacen parte de una empresa. siempre se había mencionado que la meta de una empresa es generar ingresos, ¿cierto? Y la generación de los ingresos se hace mediante el ejercicio de, pues normalmente desde la contabilidad se menciona que los ingresos es un, es una ecuación que hace parte de cuando yo multiplico o hago una relación entre la cantidad por un precio, ¿cierto? un precio de venta que de eso ya podemos sacar un margen de contribución que hace parte de la industria pero pues de todas maneras se va a mantener que la empresa de una u otra manera va a empezar a buscar que se incrementen esos precios pero como, perdón, esos ingresos pero como nosotros sabemos muy bien que para que una empresa aumente sus ingresos lo que debe hacer uno puede ser reducir costos de producción pero la otra es aumentar la cantidad de ingresos de, perdón, de productos que están saliendo de la empresa entonces estas erogaciones que se generan a través de ese ejercicio de venta de identificación de clientes de entregarles el producto pues hace que poco a poco la empresa empiece a crecer pero así como crece en producción o en desarrollo de productos también va a crecer dentro de la empresa la generación de residuos o regeneración de materiales que sobran de ese proceso de transformación hagamos de cuenta un proceso de trilla de café si aumenta el ejercicio de trillado de torrefacción pues siempre me va a estar quedando como ese remanente esa cascarilla a ese producto que muchas veces no es utilizado por la empresa entonces algunas que hacían en el inicio simplemente lo desechaban lo vertían o lo mandaban como abono pero ahora ya hay otras tendencias bueno ¿qué puedo hacer con esa cascarilla? ¿qué productos puedo utilizar o qué productos puedo realizar? bien sea que con esa cascarilla me sirva como insumo como materia prima o como algún elemento de ese ejercicio de transformación y lo que hace la empresa es ya no lo va a regalar ya no lo va a desechar sino que lo puede reutilizar un ejemplo en un proceso de bioempaques ¿cierto? entonces ahí va a generar un valor mucho más un valor agregado hacia ese subproducto y que la empresa lo puede comercializar o lo puede utilizar dentro de su propia línea de producción entonces aquí nosotros vamos a identificar hay un video ¿cierto? este no lo vamos a presentar sobre cómo funciona la maquinaria económica ¿cierto? este ejercicio ustedes lo pueden identificar que ya está el video montado desde la plataforma donde se identifica ese ejercicio de economía cómo funciona donde hay un intercambio de es un intercambio de recursos o sea usted entrega un recurso monetario pero a través de ese recurso recibe un recurso o un producto que va a satisfacer sus necesidades y es así como esto empieza a generarse dentro de una sociedad dentro de una comunidad pero muchas veces esos recursos que uno lo empieza a utilizar no no puede no pueden ser o no los puede uno adquirir desde su desde su podemos llamar capacidad económica ¿cierto? o dentro de su capacidad adquisitiva entonces lo que busca es ir a solicitar unos préstamos unos empieza a solicitar sí un dinero adicional que prácticamente lo tiene que ir pagando a cuotas pero a través de eso se le va a generar unos ingresos y ahí es donde se empieza a activar la economía o sea como esos esos entes muy grandes institucionales empiezan a ofrecer servicios ¿sí? de préstamo para que las personas empiecen a adquirir productos y empieza a manejarse ya ese concepto de bueno comprar vender ¿cierto? y se empieza a manejar ese crecimiento económico de una región entonces esto pues lo lo van a ustedes a observar dentro del del ejercicio de de la plataforma pero bien cuando hacemos entonces ya es la síntesis de a qué hace o qué consiste este primer módulo temático que tiene que ver con el ejercicio de la economía circular vamos a identificar unos aspectos sobre cuál es ese marco estratégico de la economía y de la logística inversa desde la economía circular vamos a mirar cuáles son esas estrategias y procedimientos de la logística inversa vamos a tener ustedes identificaron ya dentro de la plataforma un taller práctico donde se hace un ejercicio de aplicación de logística inversa dentro de la empresa que ustedes pueden estar orientando que pueden estar haciendo parte o que ustedes también lideran dentro del ejercicio productivo bien entonces hablemos un poco como del del resumen o de toda esa información que nos brinda el tema número uno que es pertinente como a la economía circular entonces en este caso cuando hablamos de economía circular debemos orientarnos bueno hacia la reutilización de aquellos recursos que yo los puedo estar trabajando aquí tenemos como un contexto del recurso hídrico mundial que es uno de los recursos que no son renovables que poco a poco se están acabando que nosotros como seres humanos al ser un un actor consumista cierto y todas las empresas dentro de su actividad productiva requieren en alguna u otra forma el producto de agua o el recurso agua pues entonces este poco a poco se empieza a deteriorar y de pronto vamos a llegar a un momento donde se van a librar batallas las luchas o muchas disputas solamente por la obtención de este recurso que en algunos momentos lo desechábamos o no teníamos conciencia sobre su utilización pero ya que con el paso del tiempo nos estamos dando cuenta y hay una preocupación colectiva nosotros podemos identificar en las lecturas que la superficie terrestre el 70% es agua el 30% es tierra pero muchas veces de esa agua que nosotros identificamos el 97% es agua salada y el 3% es el agua dulce de la cual nosotros como seres humanos o el sector industrial la está utilizando pero ojo de ese 3% el 69% se encuentra en forma de hielo el 30% en pozos de agua subterránea y solamente utilizamos el 1% de esa agua superficial o sea ese es el 1% con el cual estamos nosotros trabajando para consumir en las ciudades para consumir en los sistemas agrícolas en los sistemas pecuarios y en los sistemas industriales entonces la pregunta es bueno y qué pasa donde se nos llegue a acabar ese 1% del agua si es aquellas empresas que de una u otra manera están utilizando el agua para generación de vapor para sistemas de enfriamiento para la producción de sus productos cierto el sector de las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas ellos utilizan agua para su proceso de transformación y entonces hay unos casos muy interesantes que ya podemos empezar como analizar el caso de Bavaria ellos cuando hacen la captación en el valle del cauca de el agua cierto ellos simplemente la utilizan la o sea la utilizan para hacer todas las actividades dentro de su planta y esas aguas residuales que están generando no las vierten aguas abajo ellos ya tienen unos sistemas de tratamiento los cuales hacen el proceso de mejoramiento de esas aguas de tratamiento de esas aguas y ellos las colocan río arriba para poder dar una garantía de que el agua es de tan buena calidad que ellos perfectamente la pueden volver a hacer la captación para seguir haciendo sus procesos internos e industriales y también pues de generación de bebidas entonces el contenido de este de este módulo ustedes lo pueden identificar se tiene unas orientaciones horarias en las cuales se manejan unos fundamentos de economía correspondientes como a dos horas tenemos lo del ciclo de la economía circular que ya ustedes también utilizaron dos horas para el desarrollo de este proceso lo que tiene que ver con las estrategias nacionales de economía circular otras dos horas y algunas habilidades transversales frente al cambio climático dos horas para un total de ocho horas encaminadas como al desarrollo de este módulo cuando vamos a hablar como de ese ejercicio de los fundamentos de la economía circular o sea que hace referencia de donde viene o por qué se está dando tenemos que tener en cuenta unos aspectos que ya habíamos de pronto mencionado anteriormente que era un ejercicio del crecimiento poblacional esa curva exponencial que se está generando en nuestro entorno llamémoslo así en torno a nuestro planeta tierra donde se generan grandes asentamientos donde cada vez es más la necesidad de utilizar ese tipo de recursos llámese agua llámese recursos forestales la necesidad de la carne por ejemplo para alimentación y esto hace que los ganaderos empiecen a aumentar sus explotaciones empiecen a expandirse sobre las laderas llegar a a zonas que muchas veces estaban protegidas y hacen procesos de deforestación para para poder hacer explotaciones ganaderas o al igual que las agrícolas entonces esto hace que poco a poco se vayan generando una escasez de materias primas de la energía de los recursos renovables se vaya promoviendo estos conceptos de cambio climático y esa necesidad como de preservar esos ecosistemas donde ya hay desplazamiento de flora de fauna y muchas veces estas grandes urbes o estas grandes urbanizaciones empiezan a crecer y a expandirse y a generar como en algún momento se hablaba la sociedad del cemento cierto todo empiezan a colocar cemento o bueno asfalto y empiezan a cubrir esas grandes áreas que en algún momento fueron áreas de grandes pastizales áreas que eran muy productivas cierto cuerpos de agua que fluían sin ningún problema y empiezan a tener obstáculos frente a este crecimiento entonces esto hace que la economía circular los recursos se empiecen a generar más necesidades de de gestionar todos los procesos de cuidado del ciclo de agua se empiezan a generar necesidades de hacer procesos de reutilización ahora ya se habla de procesos de desalinización porque ya el agua se está perdiendo o sea necesitamos empezar a recuperar esa agua potable pero entonces ya una de las fuentes que nos que nos queda es empezar a tomar esa agua salada pero en ese ejercicio de la desalinización la pregunta es bueno y qué va a pasar con esos residuos que quedan de este proceso de desalinización o sea que quedan todos esos sólidos que estaban suspendidos en el agua qué van a hacer con eso si los volvemos a vertir sobre sobre los cuerpos de agua pues se va a incrementar de alguna u otra manera la concentración de estos sólidos en el agua entonces ya también se empieza a generar un ejercicio negativo o de impacto hacia el medio ambiente entonces miren cómo se venía trabajando el ejercicio de una economía normal se hacía el aporte o sea se hacía la adquisición del producto y se desechaba en cuestión de agua se tomaba el agua para alimentación y demás y se generaba agua residual en el campo donde el ejercicio de la utilización de energía y los combustibles se generaban emisiones hacia la atmósfera por procesos de combustión y demás por fuertes fijas fuentes móviles cierto cuando hablábamos de los productos manufacturados se tienen desechos de herramientas y embalajes como tipo plástico cartón y demás cuando hablábamos de la adquisición de maderas pastas pulpas de madera metales plásticos se generaban residuos sólidos y todo esto donde iba a parar simplemente o bien sea un relleno sanitario o hacia el medio ambiente y esto me estaba generando impactos negativos pero cuando hablábamos de energía economía circular que es lo que hacemos con esa agua que estábamos utilizando y es una alimentación sostenible que podemos utilizar reciclaje de nutrientes o sea como podemos sacar esos nutrientes de esa agua y podemos reutilizarla para otros sistemas cuando hablábamos de energías renovables o sea buscar otras alternativas bien sea sistemas eólicos sistemas fotovoltaicos entonces esto me va a generar emisiones más bajas o emisiones cero la utilización de servicios y productos sostenibles que sean con materiables biodegradables entonces se puede hacer reutilización reciclaje pero cuando se maneja un ejercicio de conciencia poblacional cuando trabajábamos con el ejercicio de la producción de maderas pastas y demás que podemos sacar procesos de abono orgánicos procesos de biogás bioles y de otros aspectos que pues de todas maneras va a ir a favor del medio ambiente o sea va a contrarrestar esos aspectos impactos negativos que se nos genera desde una economía lineal aquí tenemos simplemente una gráfica o una figura para para pensar para analizar cuál es ese impacto cierto que estamos dejando nosotros como seres humanos cuál es nuestra huella ecológica a un paisaje tan maravilloso donde se podría disfrutar de condiciones paisajísticas se podía utilizar la parte de agua la parte de recursos no sé una producción de peces de ahí mismo mantener como ese entorno esto es lo que llega al ser humano a destruirlo y y no es no son las empresas no son no es el ser humano sino es esa esa concientización general de que si nosotros lo utilizamos yo lo puedo reintegrar a la empresa y vamos a mirar unos casos muy puntuales de empresas reconocidas que hacen ejercicio de de logística inversa a nivel mundial cierto las cuales de alguna forma han sido reconocidas por su impacto positivo hacia el medio ambiente es una tristeza mirar este tipo de 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 imágenes entonces por eso se habla de que uno de los principales problemas ambientales más graves generados por la humanidad desde hace mucho tiempo es la generación de ese grado de 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 contaminación sobre los recursos naturales sobre la salud sobre el medio la calidad del ambiente la atmósfera los ecosistemas y que está relacionado con ese crecimiento poblacional con el consumismo con la ignorancia el desconocimiento una falta de esa educación ambiental que promueva la falta de reciclaje de gestión integral de los recursos esas cátedras de de gestión ambiental que se generaban debe deben continuarse deben fortalecerse para que este ejercicio sea un ejercicio de conciencia colectiva para que todas las personas que van saliendo de los colegios de las universidades o que ingresan hacia las empresas lleguen con esa mentalidad de cómo voy a mejorar a promover procesos de producción pero con esa orientación ambiental entonces es por eso que ese ejercicio que nosotros conocemos como basura pues en alguna forma está deteriorando las condiciones del medio ambiente la salud humana y la calidad de vida de las de las de las generaciones futuras entonces por eso se habla sobre un ejercicio de la economía lineal versus la economía circular como la vamos a ver en el siguiente vídeo para continuar con nuestra sesión de trabajo ¿Puedo hacer un experimento contigo? Primero voy a darte una serie de datos el dióxido de carbono el famoso gas que retiene el calor en nuestra atmósfera ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial a causa de ello la temperatura global ha subido más de un grado estamos liberando el calor equivalente a 4 bombas atómicas cada segundo por eso los polos se están derritiendo antes de mitad de siglo en verano no habrá hielo en el ártico y con el deshielo cada año el nivel del mar sube un milímetro más ya llevamos 17 centímetros en 100 años esto más o menos puede que en 25 años subamos un grado más una parte importante de Nueva York quedaría bajo las aguas esto es lo que pasaría en Valencia esto en Barcelona y esto en sitios como la bahía de Cádiz el impacto va a ser tan fuerte que ya hay quien habla de refugiados climáticos predicciones de Naciones Unidas hablan de entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 2050 13 millones de personas han huido de la guerra de Siria la perspectiva da miedo y hay una parte del proceso de la que ya no podemos escapar 7 millones de muertes cada año son por culpa de la contaminación atmosférica eso es el 12% de todos los fallecimientos incluso cumpliendo los objetivos de las últimas conferencias sobre cambio climático en 25 años el 5% de los animales se habrá extinguido a causa de esto y escenarios más duros hablan de una especie de cada tres puede no parecer mucho pero nuestros nietos mirarán con cara rara las pelatinas de salva del oso polar si ya no queda ninguno ya vale gracias ¿cómo te sientes? joder olvidé que no puedes contestarme aquí dímelo en los comentarios ¿vale? te diré lo que creo puede que todo lo que te he mostrado te haya hecho sentir horriblemente mal o quizá ya lo sabías y no te ha impresionado demasiado de cualquier manera creo que no afectará mucho en tu día a día y la razón se llama intoxicación una intoxicación de información llevas toda la vida bombardeado con noticias catastróficas para que no te explote la cabeza y puedas seguir con tu vida tu cerebro acaba activando una especie de adblocker ahora ya es solo ruido de fondo de hecho incluso si te sentías mal hace un momento hay grandes posibilidades de que ya se te haya pasado entonces ¿estamos perdidos? la neta se va a la mierda ¿y nosotros simplemente pasamos? no, claro que no si lo creyera no estaría haciendo este vídeo ¿verdad? ¿sabes lo que necesitamos para interesarnos por una historia? un buen villano busquemos un villano elijamos al capitalismo no voy muy desencaminado ¿verdad? son empresas las que contaminan las que arrasan los bosques las que extraen las materias primas y combustibles de forma cada vez más agresiva pero esperáis si nos vamos a su rival más famoso el comunismo el mayor intento de implantarlo ha sido la unión soviética donde se desencadenaron dos de los mayores desastres ecológicos de la historia convertir el cuarto mayor lago del mundo en un desierto de sal tóxico y el accidente de Chernóbil que liberó 400 veces más radioactividad que la bomba de Hiroshima lo hicieron tan mal que hay estudiosos que dicen que la contaminación fue una de las causas del fin de la unión soviética en este caso ninguno es peor que otro porque capitalismo y comunismo comparten algo la manera en que fabricamos y usamos las cosas extraen recursos los refinan convirtiéndolos en materiales listos para usar con los que fabrican piezas que ensamblan para darte un producto final que tú usas hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina pero no solo al final todas las fases han producido residuos todas contaminan y emiten gases como el dióxido de carbono que nos calienta tanto y todas consumen energía que sacamos de fuentes que también contaminan además algunos productos también emiten residuos una vez acaba la vida útil del producto el proceso se activa otra vez el villano detrás del capitalismo y del comunismo se llama economía lineal extraer para tirar de 60.000 millones de toneladas de materia prima que extraemos al año la mitad no se regenerará la hemos perdido para siempre se ha convertido en 2.000 millones de toneladas de residuos al año si has pensado que reciclar es la solución ayuda pero no basta después de tantos años dando la chapa solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar con lo que sí podemos producir una parte pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar el trabajo espera ya estamos llegando a algún sitio si todo esto ha sido para fabricar productos basta con que cambiemos de hábitos renuncia a un móvil más moderno así no habrá que fabricar ni refinar ni extraer vive de forma un poco más austera todavía extraeremos aún menos tengamos menos hijos si somos menos menos residuos seguro que has oído propuestas parecidas podríamos resumirlas como decrecer veamos que tal se nos da decrecer móviles en el año 2000 había 700 millones en 2015 pasamos a 7.000 millones los teléfonos móviles son ya tan comunes en Sudáfrica o Nigeria como en Estados Unidos el 90% de los adultos tiene uno vehículos seguimos teniendo cada vez más Estados Unidos por cada 1.000 habitantes tiene 800 vehículos eso es casi un vehículo por persona China podía llegar a la mitad en 15 años la mitad no parece mucho pero su población es el triple ahora imagina que casi la mitad de ellos tuviera vehículo como ya sabes de dónde vienen las cosas te puedes imaginar que para superar los 400 millones de vehículos hemos emitido mucho 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 CO2 el gas que nos calienta y pone tristes a los osos un momento ¿qué estoy haciendo? había dicho que creía que podíamos salvar el planeta y todo eso llevamos ya la mitad del vídeo y ¿qué te he contado? 1. el planeta se va a la mierda 2. la culpa la tiene cómo fabricamos las cosas la economía lineal 3. en realidad yo no debería hablarte de esto porque estos mensajes los has oído un millón de veces 4. a la vista de las cifras lo que sí nos interesan son los coches y los móviles vale yo te dije que te iba a contar una historia que te interesaba este vídeo ya no va de salvar a los osos va de móviles te voy a decir cómo conseguir tu siguiente móvil más barato y el siguiente y el de después y de alguna manera eso va a solucionar el problema de los osos y para eso tenemos que volver a cómo se fabrican las cosas ¿recuerdas? extraer refinar el material fabricar componentes y ensamblarlos en un producto que usamos y tiramos en el proceso llenamos el mundo de mierda ojo a esto aquí estás tú cuanto más nos alejamos de ti del usuario más caro va siendo todo estas primeras fases cuestan un huevo y cuanto más extraen cuanto más refinan cuantas más piezas fabrican cuantos más productos ensamblan más dinero se gastan las empresas ¿de dónde crees que recuperarán ese dinero? del precio de tu móvil claro y este móvil ya sabes en lo que acabará convirtiéndose en un residuo ahora imagina que hacemos que nuestro móvil se pueda reparar fácilmente algo que ahora es raro de ver mucha gente se compraría otro solo porque se le ha roto la pantalla pero móvil que se repara móvil que vuelve a ti eso es un móvil menos que se fabrica ahorro para la compañía que puede extraer menos refinar menos fabricar menos ya sabes todo esto todos los teléfonos podrían costar menos si fueran fácilmente reparables porque habría que crear menos terminales bueno te había prometido un móvil más barato y aquí lo tienes ah espera la empresa la empresa quiere ganar dinero no solo ahorrárselo ¿vale? ¿cómo consiguen que compremos un teléfono cuando todavía funciona bien el que tenemos? innovan inventan una cámara mejor para una batería más larga si hemos hecho que el móvil se pueda reparar fácilmente ¿por qué no innovar y hacerlo actualizable? lo llevamos a la fábrica lo abrimos le metemos este chip de nueva generación y listo así regresa a nosotros actualizado y ojo que como no hemos producido un teléfono nuevo la compañía se sigue ahorrando una cantidad loca de pasta podrías tener siempre el último modelo y como solo hay que fabricar algunas piezas tú les comprarías encantado una actualización que cuesta menos que un teléfono fabricado de cero de nuevo mucho menos extraer refinar fabricar es el truco lo que estoy haciendo todo ese horrible CO2 que emitimos en cada fase nos lo estamos ahorrando cada vez que no las ponemos en marcha pero aún podemos tunear esto mucho más como te dije de los residuos no conseguimos reciclar ni la mitad esto tiene una razón no están pensados para ser reutilizados son residuos pero ¿y si diseñásemos la tecnología para que fuese mejor basura? en ese caso cuando ya no podamos reparar o actualizar nuestro móvil sus piezas están pensadas para volver a transformarse en materiales con los que crearemos nuevas piezas que se transformarán en nuevos teléfonos los materiales han regresado y otra vez que no hemos extraído ¿recuerdas cómo se llama la forma actual de fabricar cosas, no? se llama economía lineal exacto ¿sabes cuánto CO2 dejaríamos de emitir si fabricásemos como te he dicho productos reparables actualizables y con materiales que puedan tener varias vidas? hay estudios que apuntan que hasta un 70% menos ¿y la energía? ¿también deberíamos fabricarla así? ¿podríamos hacer algo parecido? esto que hemos hecho tiene un nombre economía circular la Unión Europea está flipando con esta idea que está empezando a apoyar con muchísimo dinero las iniciativas de economía circular creen que si la adoptásemos reduciríamos los residuos urbanos en un 65% para el 2030 la economía circular busca eliminar la palabra residuo por ejemplo los residuos que aún se emiten como el gas que sale caliente de esta fábrica se podrían emplear para otras cosas como calentar una ciudad cercana o las piezas que están anticuadas ¿por qué no vemos si le sirven a alguien? este chip da de sobra para una lavadora inteligente otra industria que se ha ahorrado pasos y otra vez que todos ganamos bueno nuestros teléfonos serían mejores y más baratos las compañías ahorrarían miles de millones de euros y estaríamos salvando el planeta entonces ¿cuál es el problema? ya está todo resuelto si queremos salvar el planeta lo que tenemos que hacer es dejar de bombardear con datos osos y demás que la gente ya ni siquiera percibe y empezar a fabricar así los móviles reparables actualizables y diseñados para ser auténticamente reciclables y no el móvil es solo un ejemplo esto aplica a cualquier cosa que se fabrique cuando este coche se queda viejo el fabricante te lo compra porque sus piezas están preparadas para ser reutilizadas estos vaqueros se hacen con vaqueros viejos ahorran el gasto de cultivar e hilar nuevo algodón hasta las verduras los envases podrían ser de materiales fáciles de compostar de convertir en abono para cultivar más plantas te invito a que googlees un poco sobre economía circular bueno pero nos preguntábamos por los problemas pues un problema podríamos ser nosotros los consumidores para que las compañías te bajen el precio deberían estar seguras de que los materiales van a volver una manera fácil es que el móvil fuera de su propiedad si fuera así a ti solo te lo alquilarían de esta manera podrían recuperar sus piezas cuando las necesitaran ahorrándose y ahorrándonos estas partes del proceso entonces si lo diseñarían para que fuera desmontable y reutilizable estaríamos dispuestos a tener un móvil de p*** madre pero no poseerlo la respuesta podría ser ¿y por qué no? hay cosas que no poseemos no te planteas comprarte un tren te compras un billete así te sale más barato y fíjate en las webs de compartir coche o las tarifas planas de series online hay cada vez más modelos que se basan en no poseer aún así no estoy siendo un optimista al fin y al cabo quienes tendrán que hacer toda esta innovación serán las empresas ¿lo harán? buena pregunta verás este es un vídeo hecho por encargo la fundación Cotec para la innovación nos ha contratado nosotros para hacerlo en Cotec están precisamente las administraciones como ayuntamientos y cosas así y las grandes empresas o sea los que tendrían que realizar e impulsar este cambio así que es buena señal que nos hayan encargado el vídeo aún así no todos los días tiene uno la oportunidad de tirarle de las orejas a esta gente así que vamos a aprovechar a mí estos señores me recuerdan a mis padres que me decían siempre que jugar a videojuegos es perder el tiempo lo que ellos no sabían era que muchos videojuegos son pura economía te pasas el rato construyendo cosas buscas oro piedra y madera y las puedes usar para fabricar castillos y movidas así y la partida empieza a ir mal si tienes dos de oro uno de piedra y tres de madera yo el mundo real lo veo igual tenemos siete de carbón diez de petróleo y cinco de hierro pero seguimos usándolo sin preocuparnos y cuando estemos a cero lo que sí hay en la vida real es 500 de residuos somos pobres en recursos pero ricos en basura ¿qué ocurriría si todo eso que estamos tirando se hubiera diseñado para poder reaprovecharse? tendríamos de nuevo 20 de carbón 20 de petróleo y 20 de hierro remontaríamos la partida ahora tengo que terminar sé que tienes dudas y que los señores de Cotec querrían que te lo contásemos todo pero no podemos resumir todos estos estudios de economía circular en un vídeo de 15 minutos así que tendremos que terminar de otra manera cuando la sonda Voyager llegó al límite del sistema solar apuntó hacia atrás su cámara buscando la tierra y nos envió la foto nos costó pero nos encontramos ese puntito somos nosotros millones de personas flotando en el vacío a veces fantaseamos con que venga alguien de otro rincón del universo a darnos un toque de atención os vais a cargar ese lugar tan hermoso pero aún no ha venido nadie para salvar el planeta solo nos tenemos a nosotros mismos por una vez parece que ecologistas consumidores empresas y estados tenemos una herramienta para entendernos en este tema la economía circular es una de las pocas veces que ocurre desaprovecharemos la oportunidad la economía circular Una vez que nosotros acabamos de analizar el video, ustedes identifican dentro del módulo del ciclo de la economía circular que todo esto viene relacionado o tiene una trascendencia. Que esto prácticamente viene relacionado desde sus inicios, cuando se hablaba de procesos de transformación, procesos de industrialización. Y nosotros en la actualidad podemos identificar que la generación de productos es muy grande relacionada a esa cuarta revolución industrial que nosotros estamos pasando en estos momentos. Si hacemos o recordamos a partir de las lecturas que ustedes se dieron cuenta, que el ejercicio de la generación de recursos o de los impactos negativos hacia el medio ambiente se viene dando desde las revoluciones, por los años de 1700, cuando se empieza a generar la revolución del vapor, la revolución, la primera revolución industrial, que empiezan a generar esas máquinas, que empiezan a tener procesos de transporte entre regiones, y aparece el ferrocarril como uno de los pioneros de los sistemas mecánicos que hacen parte de este ejercicio. Y para que esto exista empezamos los seres humanos a generar vías, a hacer procesos de tumba de árboles. ¿Para qué? Para poder generar vías férreas. Y entonces aquí empezamos ya a generar impactos hacia el medio ambiente. Y para la generación del vapor, el combustible que se manejaba era el carbón, era la madera, y otros, bueno, en este caso, como fuentes primarias de esta generación de vapor. Para poder pasar después de unos años, ¿cierto? Que fueron alrededor de 100 años para llegar a ese ejercicio de la revolución industrial, cuando se empiezan a generar los sistemas eléctricos. Cuando ya se empiezan a generar esos procesos de la tecnología hacia la electricidad, el proceso de las máquinas que generan o transformadoras de una energía mecánica, una energía eléctrica. Y empiezan a generarse los grandes asentamientos y las necesidades de la gente de utilizar energía eléctrica. Entonces ya empiezan a generarse estas grandes plantas, las hidroeléctricas, y empiezan a tener ya, a hacer canalizaciones de ríos, a retener ríos para poder generar las grandes represas, para poder utilizar esa energía o ese poder de caída del agua para la generación de estas turbinas o para el movimiento de estas turbinas y la generación de energía. Después de casi finalizando los años 1990, se genera como esa tercera revolución industrial que tiene que ver con las tecnologías. Cuando ya se incorpora la computación, el internet, ya se empieza a hablar de sistemas de telecomunicación, ¿cierto? De conectividad entre las empresas, entre las industrias, entre las personas, entre los territorios. Y entonces hace que las personas ya empiecen como a identificar las necesidades. Y aquí se empiezan a crear necesidades o requerimientos para las personas. Algunas necesidades que en algún momento no las tenían, pero ahora ya las empiezan a tener. Y esto hace que esta revolución empiece a generar productos de adquisición. O sea, ya la necesidad de tener una computadora, de tener un celular y empiezan así a creer, a crecer poco a poco para ya llegar a la actualidad, a la tecnología o a la cuarta revolución de la industria, donde se habla de la inteligencia computacional, donde se habla del internet de las cosas, o se habla de las tecnologías disruptivas, donde se habla de las impresiones 3D, donde se habla de las energías alternativas, donde se hacen los procesos de la robótica, la automatización, el confort y la seguridad. Y todos esos aspectos que vienen relacionados hacia la adquisición de productos. Que poco a poco hace que el mercado, hace que los productos que se han generado meses atrás, años atrás, se empiecen a convertir de manera obsoleta. Si no, hablamos del caso de los celulares. Mientras en algún momento, por allá en los años 2000, ¿cierto? O 1990, los 90 y... Bueno, por ahí 95, el celular era un dispositivo simplemente para hacer la comunicación, y a uno que otro, que tenía como una gama más alta, tenía la opción de los ringtones, y tenía la opción de cambiar luces, o cambiar formas, y que de pronto hasta tomar una que otra imagen o fotografía. Pero en la actualidad, los celulares, usted ya tiene una conexión con el mundo. Ya las redes sociales, la necesidad de usted estar interactuando diariamente con esto. Usted desde el celular ya puede romper todos esos aspectos culturales, que en algún momento se manejaban. No solamente en las comunicaciones, sino en almacenamiento de datos, de información. Ya con los celulares pagamos cuentas bancarias, se hace transferencias, con el celular se hace pedido, se compra ropa ya sin salir de la casa. Y hemos llegado hasta el punto que nuestros estudiantes están recibiendo educación desde el celular. Entonces, miren la necesidad de tener un buen celular, con buena conexión, con buena cámara, con buenos aspectos. ¿Para qué? Para podernos ajustar a esas necesidades del entorno. Acá nosotros podemos identificar cómo ha venido trabajando, ¿cierto? El ejercicio, la evolución de la automatización. En la primera revolución, hablábamos de las máquinas de los telares o del vapor. Luego ya viene el ejercicio de la producción en serie, de la producción de energía. Las cadenas de suministro ya empiezan a aparecer. En la revolución número 3 empieza a generarse ya mayor automatización. Se habla de conceptos de electrónica, se habla ya de conceptos de inteligencia computacional en algunos momentos. Y ahora ya se habla de eso, de la hiperconectividad, de la big data, de los sistemas inteligentes. Y esperemos a ver que en un futuro qué es lo que nos podría llegar. Este es un video muy interesante que ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Del ejercicio de qué es la cuarta revolución industrial, por qué se está presentando. El video está disponible dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan observar. Bueno, este no lo vamos a visualizar. Entonces, aquí vamos a identificar, aquí está el link del video, ¿cierto? Cómo se ha venido trabajando desde esa cuarta revolución industrial. Cuando ya hablamos del ejercicio de la conectividad, es el internet de las cosas, ¿cierto? O el teamwork. Está la sensitización, ¿cierto? Que es darnos cuenta de los ciclos de vida de los productos, de cómo los podemos llevar hacia el cliente de manera mucho más adecuada. Están los sistemas intensos de software, ¿cierto? Cuando ya empezamos a hablar sobre toda la parte de conexión, de software, tanto para el servicio de las personas, pero también como para el desarrollo de las empresas. Para hacer conectividad, para llevar trazabilidad, para llevar registros, para poder hacer un ejercicio de llegar hacia el cliente, recepcionar información, entre otros aspectos. Hablábamos sobre la regulación y la cadena de suministro para hacer planificaciones de producción. Entonces, ya teniendo en cuenta los requerimientos del cliente, ya que ahora se está buscando todo que sea mucho más rápido, ¿cierto? Porque se está buscando que ya la misma revolución hace que todo sea rápido, que ya ese devenir no sea tan lento, sino que haga que todo pase mucho más rápido que el mismo día. O sea, tener los productos en el momento, en la hora que uno los desea, ¿cierto? Porque si una empresa no cumple con esos requerimientos del cliente, pues simplemente lo que hace el cliente es buscar sobre la competencia. Entonces, debemos estar siempre listos para ese proceso. Está el proceso de globalización, personalización, la manufactura aditiva, ¿cierto? Los sistemas de impresión 3D, la digitalización y demás. Entonces, esto hace que las empresas empiecen a generar gestiones, generen estrategias administrativas de cómo ir avanzando frente a ese mercado tan competitivo, pero que también está generando procesos o impactos negativos hacia el medio ambiente. Entonces, dentro del proceso de la economía circular, manejamos unos principios que son muy puntuales, que ya vienen referenciados, que nos dicen que el primer principio es preservar y conservar el capital natural. ¿Cómo lo podemos preservar, ese capital, esos aspectos importantes dentro de nuestra economía? El segundo es optimizar el rendimiento de los recursos. O sea, bueno, ¿cómo vamos a tener a partir de nuestra administración, de nuestra gerencia de la empresa, ese compromiso para que los recursos sean adecuados, para que los recursos lleguen hacia, o sea, que los productos lleguen hacia el cliente, pero que los recursos sean mínimos, ¿cierto? Y como tercer punto es promover la eficacia en los sistemas, identificar, conocer muy bien cuál es esa distribución logística que nosotros manejamos o esa cadena de suministro que manejamos como empresa para poder articular a cada eslabón, ¿cierto? Unas estrategias o unas variables, unos factores que hagan que se reduzcan tiempos, costos, que se reduzca operaciones, que se reduzcan materiales e insumos que se utilizan en cada una de estas. Entonces, por eso hablábamos de que esos principios hacen parte como de aprender a diseñar para reusar materiales, enfocarse como en la cadena de producción, transformar los productos en servicios, equilibrar los flujos de los recursos naturales y controlar las existencias que sean finitas, o sea, cómo se puede manejar una buena estrategia de manejo de inventarios dentro de la empresa y optimizar el recurso del uso de los recursos por medio de la rotación, componentes, materiales de máxima utilidad. Entonces, es donde empiezan las empresas a identificar, bueno, a partir de las nuevas generaciones de profesionales, de los nuevos trabajadores inquietos como en esta área, es empezar a desarrollar equipos de trabajo que se empiecen a fortalecer en estos ejercicios de reusar, reciclar, reutilizar y de dar consejos proactivos, positivos hacia la administración. Cuando una empresa aplica, y ustedes muy bien lo leyeron, el ejercicio de economía circular, ¿qué beneficios trae? En primer lugar, se vuelve un ejercicio una empresa rentable, porque ese modelo de manejar las tres R's que son reducir, reutilizar y reciclar, permite que las empresas aprovechen mucho más sus materiales. En segundo lugar, está que las empresas se vuelven comprometidas y conectadas entre ellas y entre su entorno. Entonces, ya empiezan a trabajar bajo un mismo modelo y empiezan a ayudarse entre sí, en temas ecológicos. Y eso es lo bonito de las empresas cuando ya empiezan a conocer que sus homólogos, sus filiales o sus empresas que son, pues en alguna u otra forma, competencia, empiezan a trabajar este tipo de aspectos. Entonces, esto orientan y promueven que ellas también lleguen hasta a ser en un proceso de aplicación de economía circular. Aumenta su reputación en el mercado, ¿cierto? Entonces, alguna vez hablaban de que si uno habla del círculo del oro, entonces es una filosofía de cómo se puede hacer dinero cuando se está alineado con esa filosofía principal que es producir, pero sin generar, sin regenerar residuos, ¿cierto? Y el ejercicio de innovación, pues es una empresa que tiene esa posibilidad de ser pionera, si no hay otras que lo están haciendo, en generar como un ejercicio o servicio alternativo, ¿cierto? Porque ahora ya los nuevos jóvenes ya tienen como esa mentalidad, esas ganas de cuidado del medio ambiente y hacen que las empresas también empiecen a generar esos productos que van a ser muy bien apetecidos para este tipo de clientes. Las empresas pueden generar nuevos puestos de trabajo y habilidades por parte de sus empleados. Bien, vamos a identificar entonces algunos aspectos ya relacionados con esta aplicación de economía circular que son empresas reconocidas a nivel mundial. Entre estas tenemos, por ejemplo, por tipos de empresa, entonces hablemos de aquellas que generan los productos a través, o sea, han intercambiado productos por servicios, ¿cierto? Y esta es una empresa que se llama Reservant Machine que es una máquina que genera una empresa europea en la cual recolecta bombillos reciclables y a cambio de esto te genera una taza de café. O sea, es como una máquina dispensadora donde usted coloca el bombillo, ¿cierto? Que ya no lo ha utilizado y ella le regala una taza de café. Entonces, miren que usted está intercambiando un producto, está llevándolo nuevamente hacia la empresa y ellos lo que le entregan es un servicio, entregarle una taza de café, ¿cierto? Un vaso de café o bueno, como lo podemos identificar en estas máquinas. Se han generado en algunos países que manejan estas cuestiones del metro y de otros aspectos que si usted lleva botellas plásticas de estas PET, ellos le empiezan a generar unos bonos a una tarjeta para que usted pueda pagar su sistema de transporte. Productos por servicios. Cuando hablamos de alargar la vida de los productos, ¿cierto? Como uno de esos principios para que el cliente no esté comprando muchas veces sus procesos o productos. Entonces, esta es una empresa que se llama IKEA que busca que la comunidad de sus clientes, ¿cierto? Les enseñan a reparar y a reciclar sus sofás, cojines, sillas, en vez de tirarlos a la basura. La vida útil de un conjunto de muebles o de este tipo de enseres que hay dentro de nuestras casas es aproximadamente entre 3 y 5 años. Entonces, lo que hacen las empresas es decirle, bueno, yo le enseño, si usted me compra, ¿cierto? Yo le doy como esa garantía de que en unos años yo puedo ir y ayudarle a reparar sus muebles para que usted los pueda reciclar, o sea, vuelva a tener esos cojines, esas sillas que usted ya las mira que en algún momento las quieren desperdiciar, pues ahí esta empresa se los puede reparar. Aquí está como IKEA que usted lo puede buscar en internet y ahí encontramos como toda esa información. Otro tipo de empresas que se encargan de hacer es la transformación de productos como EcoPapel, que estas crean pastas celulósicas a partir del papel que se generan de las materias primas alternativas. Entonces ellos empiezan a generar papel ecológico que puede ser utilizado para la parte de impresiones, para la generación de cuadernos y demás. Entonces lo que hacen es esa recolección de todos este tipo de papeles ya inservibles, ¿cierto? Que muchas veces los desechamos y ellos empiezan a utilizarlos, ¿cierto? EcoZap es una empresa que hace envíos gratuitos y recibe envíos o devoluciones de forma gratuita y ellos lo que hacen es vender zapatos ecológicos, ¿cierto? Entonces lo que hacen es buscar alternativas de generar venta de zapatos, en este caso se les dicen zapatos veganos porque no tienen piel de animales, ¿cierto? y son con materiales reciclables tanto de algodón, de lino, de coco, de papel, de curtisión, de reutilización de neumáticos y demás. Y entonces ahí uno lo encuentra la página en internet EcoZap, ¿cierto? Y usted puede pedir los zapatos y ellos se los envían, usted los utiliza y en el momento que ya los va a desechar, no los bote, simplemente los devuelve y esta hace parte como un ejercicio de ese intercambio comercial. Si usted me devuelve zapatos ya que ya no le sirven, yo le puedo entregar de los mismos a un bajo precio. Entonces hay zapatos para hombre, para mujer, para niño y demás. O sea, mire, son empresas exitosas. Acá tenemos la otra empresa, se llama Ledgeny, ¿cierto? Es una empresa de un modelo de negocio sostenible. Ellos crean bombillas LED, que estas se encargan de como de adaptarse a los entornos y no tienen como ese ejercicio de ser obsoletas, sino que son bombillas, digamos, novedosas que se las adaptan como a las necesidades del entorno, de la casa, de la oficina y entonces ellos ya se las venden dependiendo de sus requerimientos. Y lo mismo, se hace un proceso también de ir a traer el producto. Tenemos otra empresa, una empresa española que fabrica alumbrado público inmune a la corrosión, tiene seguro contra electrocuciones y vandalismos y tiene 10 años de garantía. O sea, es un sistema muy novedoso que hasta puede trabajar con energías, con sistemas de carga de energía, o sea, una carga solar, ¿cierto? energía fotovoltaica, pero además de esto no se va a deteriorar, o sea, esto garantiza que quien compra esta lámpara le va a durar durante 10 años y no va a estar cambiando en su casa, en su parque o demás, porque son lámparas externas que muchas veces se van deteriorando, se vuelven malucas, feas y la gente lo que hace es cambiarlas. Redisa es una empresa surafricana es una empresa ganadora de uno de los premios Runner Up, ¿cierto? En el año 2016 que ellos se encargan de generar o sea, todo tipo de productos a través de la reutilización de llantas tiradas. O sea, ellos donde les informan que hay llantas de vehículo, ellos van, lo recogen y a partir de esto hacen los procesos de transformación. Entonces, ellos lo que hacen es el ejercicio de identificar dónde está el residuo, el producto, lo recogen, hacen el transporte, o sea, hacen un ejercicio de logística inversa, ¿cierto? A pesar de que no son ellos los productores de llantas, pero ellos lo que hacen es generar un servicio, ¿cierto? Pero además de eso hacen la transformación. Neptuno Pams, ¿cierto? Es una empresa chilena que se encarga de utilizar o de generar bombas de propulsión utilizando materiales reciclables, plásticos, hierros o metales y demás. Entonces, prestan como esos servicios no solamente en la generación de los productos, sino que lo interesante de esta empresa es que ellos venden el producto, pero hacen el acompañamiento hacia el proceso de instalación, hacia el proceso de mantenimiento, ¿cierto? Hacia el proceso de capacitación de la empresa que está comprando este tipo de productos. Entonces, no se deja solo al cliente, sino que ellos hacen ese ejercicio de acompañamiento y por eso tienen un ejercicio muy puntual. Tenemos un core, ¿cierto? Unicore que extrae materiales preciosos de todos los dispositivos tecnológicos. Entonces, lo que ellos hacen es desbaratar completamente esos celulares, esos dispositivos electrónicos, computadores, televisores y sacan todo lo más preciado de este tipo de dispositivos tecnológicos que no solamente son de consumo humano, sino de utilización. Entonces, dentro de los vehículos, dentro de las oficinas y demás. ECOBATIVE, ¿cierto? DESIGN es una empresa que toma el desecho de las granjas para hacer materiales biodegradables. Entonces, ya todas estas granjas de producción pecuaria, de explotación avícola, de explotación porcina, de explotación bovina, ellos lo que hacen es ir a utilizar todos esos residuos que en algunos casos se pueden tomar como si fuera gallinaza, boñiga y demás, ¿cierto? Cullinaza y, bueno, otros aspectos y ellos utilizan esos materiales como materias primas, biodegradables. ECOALF es una empresa que recicla plásticos e hilos para hacer bolsos, accesorios y ropa. Entonces, miren que si usted puede llegar y comprar y hacer un ejercicio de intercambio, entonces, para fabricar, como nos aparece en la publicidad, un chaleco es necesario 50 botellas de plástico. Entonces, usted puede perfectamente entregar 50 botellas de plástico y ya tiene una prenda ¿por qué? Porque esto ya es parte de ese ejercicio del reciclaje. Drivy o Drivy, ¿cierto? Es una empresa que alquila el vehículo que usted no lo utiliza. Entonces, en estas partes usted puede rentar vehículos de otras personas, ¿cierto? O usted que tenga su vehículo que no lo está utilizando durante un tiempo determinado, pues lo que hace es entregar, prestarlo a esta empresa para alquilarlo. Ellos lo alquilan, ¿cierto? Pero lógicamente le dan una garantía para que ese vehículo lo devuelvan con las mismas características que usted lo entrega. Y además de eso, usted está ganando un servicio, pues un ingreso adicional por alquilarse el vehículo, ¿cierto? Fonebank es una empresa que compra y vende dispositivos móviles usados en internet. O sea, usted puede perfectamente entrar a Fonebank, ¿cierto? Busca y le coloca el dispositivo y ellos le dicen si se lo pueden estar comprando. Lo reciben y hace ese proceso de intercambio. ¿Para qué? Para que usted no tenga acá un ejercicio de estar vendiendo celulares o comprando o desechando celulares dañados. Este es otro Mood Jeans, ¿cierto? Ellos alquilan pantalones de algodón ecológico. Entonces, son empresas que usted simplemente puede acceder, lo alquila el pantalón, no lo compra, lo utiliza y posteriormente lo vuelve a entregar para reciclarlo y volverlo a reutilizar en otros aspectos. Tenemos ya el ejercicio de las impresiones de 3D, ¿cierto? Que es una de las tendencias del mercado, pero ya ahora hay tendencias de utilizar biopolímeros, ¿cierto? Utilizando procedentes como de la patata, del plátano y demás. Lo que se está utilizando es la generación como de un plástico orgánico, ¿cierto? Ya no es el famoso PLA o ABS que uno lo utiliza en las impresiones 3D. Sistemas como la empresa Eritage Acrefood, ¿cierto? Que se encarga de los procesos de agricultura verde. Lo que hacen es procesar cerdos en la planta y captar esos residuos y desechos para hacer biocombustibles que sirvan para la misma planta. Lanzatech es una empresa que diseña y produce combustibles alternativos. Entonces ya empiezan a trabajar a partir de los procesos de transformación como es los aceites, como es la parte de los biocombustibles, ¿cierto? A partir de ese ejercicio de extracción de la sacarosa o del azúcar de caña, pues ellos utilizan también estas formas para comprar muchas veces este tipo de productos y dar una solución. Si hablamos del ejercicio constructor o inmobiliario, pues ahí está la empresa Suntainer Homes que ellos crean casas prefabricadas con materiales reciclables y son alternativas de solución. Entonces aquí ya no se está hablando de utilizar ladrillo, ¿cierto? Que es un proceso de un recurso natural que tienen que hacer una quema para hacer el horneado ¿cierto? Y generar emisiones atmosféricas sino que acá es un proceso limpio y es lo que hacen reutilizar materiales o reciclar y generar casas. MiniWiz es una empresa taiwanesa que convierte la basura, toda la basura electrónica y arquitectónica en materiales de construcción. Entonces hacen estos sistemas modulares para poder generar. Entonces ellos lo que hacen es comprarles a empresas que puedan hacer el ejercicio de reciclaje, se los entregan y posteriormente los empiezan a transformar. Target es una empresa francesa que empieza a generar superficies deportivas alternativas. Con estos crecimientos poblacionales ya las tendencias de identificar áreas verdes son muy pocas, pero ya algunos conjuntos residenciales o empresas empiezan a tener sobre sus superficies no solamente cemento sino tener un material parecido pues a un recurso natural como si fuera hierba. Entonces esta empresa lo que hace es comprar todo este tipo de plásticos que se puedan encontrar y ellos los transforman en superficies deportivas, en canchas material sintético. Empresas de consultoría ambiental ahora que se manejan todos estos aspectos de asesorías consultorías y acompañamiento a empresas está la empresa Close Love Partners cierto que se encarga de invertir y financiar proyectos sostenibles. Entonces usted ya puede llegar como empresa del sector privado o público en asociaciones y buscar con ellos cómo le pueden invertir o ayudarle a usted para generar en esta fundación proyectos que sean ecosostenibles que sean proyectos de impacto hacia el medio ambiente. Tenemos una empresa Oporto que ayuda a vender a las empresas les ayudan a vender esos excedentes que se están quedando y a reducir los desechos entonces ya es una empresa de acompañamiento. Vea Olía es un grupo que desarrolla soluciones sostenibles para diferentes ciudades y empresas a través del mantenimiento de redes urbanas a partir de toda la parte que tiene que ver con el calor y el frío. Tenemos Circular y Capital es una empresa que financia oportunidades de negocio basadas en economía circular entonces muchos emprendedores o muchas empresas empiezan a gestar sus proyectos de economía circular pero empiezan a identificar bueno dónde podría tener un acompañamiento o una empresa que me genere como esa no sé ese reconocimiento entonces esto es una buena porque muchas veces se requiere tecnologías entonces esta empresa financia o la ayuda le da esa oportunidad de crecer para que siga trabajando hacia el ejercicio de la economía circular y cuando se habla de las innovaciones tecnológicas desde el campo de la economía circular podemos hablar de iUrban o iUrban cierto que propone ese concepto de las ciudades inteligentes de las smart cities que busca crear un movilario interactivo para conectar centros comerciales de las diferentes empresas o de las diferentes secciones con la client con los clientes entonces ya empiezan a hacer procesos de 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 venta de comunicación de contactos de acercamientos para que el cliente tenga a su mano o en su mano tenga toda la información pertinente de un mercado que sea pues de su necesidad New Light cierto es una empresa que usa carbón que usa el carbón en el aire para generar gases de efecto invernadero para crear materiales complementarios o sea ellos lo que hacen es hacer esa captación de ese de ese CO2 de ese carbón presente como en el aire para empezar a desarrollar materiales complementarios esta tenemos IFIXIT cierto IFIXIT que es una empresa gratuita que te ayuda a reparar cualquier cosa que se te ocurra o sea si se te daña un control un celular o cualquier electrodoméstico para que no lo deseches ellos te dan como una solución para que tú lo hagas en la casa y evites estar cambiando renovando de estos productos esta es como una de las empresas también muy interesantes que se llama Recompute cierto que son los pioneros en este concepto de producto de bajo impacto entonces ellos que hacen crear computadores a partir de productos ecológicos y se usa algún proceso de fabricación minimalista y se utilizan materiales reciclables entonces como se puede generar ya esas carcasas de computadores o electrodomésticos que tenemos en nuestras casas con materiales reciclables para no estar dependiendo de toda la parte metalmecánica si y con esto pues vamos como finalizando ya nuestro nuestro ejercicio donde ustedes identificaron que a nivel de Colombia hay una estrategia nacional de economía circular donde se está buscando ese ejercicio de colaboración de mercados colaboración generación de modelos de negocio todo lo pertinente a ciclos de materiales e innovaciones que esta es una una estrategia que la promueve el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se hay hace ese lanzamiento cierto de este ejercicio de la de la economía circular esto se desarrolla pues bajo este nuevo gobierno que tiene como un o como contexto de esta estrategia es empezar a promover el desarrollo de estas del sector industrial pero a través de una baja diversificación de productos pero un aumento de esa de esa de ese de esa compra de ir a retirar esos productos del cliente cierto que se están que prácticamente se están desechando eso da como pie hacia la contribución de los objetivos del medio ambiente lo que tiene que ver con la producción y consumo responsable las ciudades o comunidades sostenibles trabajar lo de la innovación la innovación industrial trabajo del crecimiento económico trabajarlo de energías asequibles y bueno acciones por el clima y demás entonces esta perspectiva de economía circular se la toma como una cadena de valor y se la empieza a articular directamente como a esos a esas estrategias a esas políticas que ya se empiezan a generar a nivel macro del territorio colombiano pero que ya se empiezan también a ir hacia las diferentes regiones entonces ya lo que hacen es buscar que cada que cada región promueva proyectos cierto que vayan orientados como hacia la generación de economía circular pues para generar pues varios impactos positivos que según lo que ustedes identificaron que eso se manejan unos públicos objetivos o hacia a quien va dirigida como esta estrategia entonces está como a todas esas empresas que manejan una actividad de cadena productiva donde generan diferentes tipos de productos tanto a los importadores como fabricantes a los exportadores a los consumidores de productos a todos los gremios empresariales a los centros universitarios centros educacionales de investigación instituciones públicas cámaras de comercio corporaciones autónomas prestaciones de prestadores de actividad de aprovechamiento emprendedores innovadores entidades del sistema financiero entonces miren que esto es una es un es una estrategia del gobierno que tiene un impacto en todos los sectores entonces por eso es importante que uno diga voy a empezar a trabajar con el concepto de economía circular y una de las de los digamos de los conceptos que ya que se manejan a nivel internacional es el que se toma de la fundación MacArthur en el año 2014 ellos dijeron que el concepto de economía circular pues prácticamente es un sistema de producción de consumo que promueva primero la eficiencia del uso de los materiales del agua y de la energía dentro de las instituciones o dentro de las empresas teniendo en cuenta que que todas deben tener una capacidad de recuperación de los ecosistemas o sea promover esa recuperación de los sistemas el uso circular de los flujos de materiales o sea que no sea directamente de la obtención la transformación venta y pues allá lo desechan sino que yo lo tengo que volver a traer ese material y de la extensión de la vida útil de los productos entonces ya hay una implementación de las empresas de decir bueno si yo voy a generar un producto cierto como lo pueden como puedo generar que se aumente esa vida útil es el caso de un ejemplo muy puntual de estos ambientadores de las casas ya venden es el repuesto y no venden todo el todo el aparato o la estructura ¿por qué? porque usted simplemente puede hacer recuperación o sea puede utilizar el mismo dispositivo con bastantes no sé dosis o sistemas de ¿cómo se llama? de esto de aireación y demás a través de la implementación ojo de la innovación tecnológica por eso es importante ya esas convocatorias de innovación tecnológica o sea bueno usted como empresario como empresa a través de de la tecnología ahorita se habla de la innovación 4.0 ¿qué puede hacer? o sea ¿cómo puede mejorar su proceso de transformación y cómo puede tener un impacto positivo hacia el medio ambiente? generar alianzas colaboraciones entre actores entre empresas entre agremiaciones e impulsar modelos de negocio que corresponden a los fundamentos del desarrollo sostenible esto es importante en el ejercicio de la economía circular la generación de esos modelos de negocio porque esos modelos de negocio se los puede utilizar como una orientación hacia él hacia la generación de ingresos dentro de la misma empresa entonces se empiezan a hablar sobre ilustraciones que representan tipologías en esta ilustración podemos identificar cuáles son esas iniciativas que impulsan ese modelo de economía hacia ese ejercicio circular entonces es modelos de valoración de residuos ¿cierto? por ejemplo nos hablan sobre los residuos que son utilizados en diferentes aplicaciones ejemplo aprovechamiento energético de los residuos reciclaje de materiales de envases compostaje de residuos orgánicos cuando hablábamos de modelos circulares está el proceso de reuso de agua tratada escombros recuperados como grava que hacen muchas de las empresas se utilizan sistemas de utilizan agua para desarrollar los procesos de limpieza procesos de bueno de transformación de productos pero ahora con la recuperación de esa agua el trabajo el tratamiento de esa misma yo la puedo perfectamente utilizar para sistemas de enfriamiento o nuevamente podría ir directa hacia un proceso de generación de vapor entonces así yo estoy haciendo un reuso del recurso modelos para extender la vida útil de los de los productos envases retornables fuentes de energía renovables producciones más limpias modelos de productos como servicios eran lo que hablábamos bibliotecas públicas sistemas de transporte masivo porque pues no es lo mismo un ejemplo desplazarse dos personas en dos carros diferentes que generan un alto impacto hacia el ambiente que un solo vehículo que me lleve a las dos personas entonces pues se va a hacer una reducción considerable de ese proceso y el último que es trabajar ya con la tecnología o sea lo que tiene que ver con eso de agriculturas de precisión ya sistemas que se están generando pues aquí identificamos como una gráfica de los beneficios que nos da la economía circular que ustedes ya los miraron donde se maneja la parte del reuso la remanufactura el reciclaje y la disposición y aquí tenemos como esas dimensiones que van orientadas hacia la generación de nuevos modelos de negocio cierto donde se trabaja la evaluación del reciclaje el reuso el tiempo de extensión trabajar productos por servicios y utilizar las plataformas de las IoT entonces aquí podemos identificar que se necesita para hacer un mecanismo de gestión para llegar a ese modelo de economía circular por lo tanto debemos tener incentivos económicos asistencias técnicas innovaciones en normatividad comunicaciones y cultura ciudadana cooperaciones internacionales sistemas de información investigación y capacitación con el objetivo de generar negocios sostenibles parques ecoeficientes cadenas de valor todo lo que tiene que ver con el ecodiseño cierto la responsabilidad extendida consumo sostenible e infraestructura sostenible entonces con esto damos finalizado como esta este resumen de todo este primer módulo muchísimas gracias nos vemos en el siguiente módulo 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 Gracias.